Vengo llegando de una tienda que se llama Elemental, que está aquí en Tijuana, que es donde compro los lienzos que utilizo. Yo utilizo esta marca de Fredericks, dos cambas de 8 por 10 pulgadas. ¡Mamá! ¡No! También compré este pincel, que es un pincel marca Pinto del número 1 y me costó $30 pesos. Y aquí están los tiquetes. Pues bueno, vamos a abrir unos porque voy a pintar. También aproveché y compré pegamento en otra tienda que se llama Fantasiasmo. Con Miguel y también compré unas esferas. Vienen 4 por $35 pesos y estas vamos a ver en qué las utilizamos en esta Navidad. Voy a utilizar esta paleta de colores que es azul cobalto, blanco titanio, cien natural, sombra tostada, rojo carmín y negro. Y voy a empezar a pintar esta imagen que se encuentra aquí de estos dos gatitos. Hice el boceto y al final uní ambos, uno atrás y el otro un poquito más adelante, que se vean más o menos en proporción. Y comienzo pintando o introduciendo el color. Comenzando primeramente por los ojos. Ya saben que me gusta comenzar primeramente por los ojos para ir dando el parecido. Y conforme vaya dando el parecido, yo voy sintiéndome más en calma. De que voy sabiendo que sí se van pareciendo. Entonces, comienzo introduciendo las primeras capas de color, dando un poco de detalle. Y no se olviden siempre de guiarse por detalles, luces, sombras y demás. Ahorita voy a empezar también con el fondo. Y decidí colocar un tono azulado en el fondo, que fue el que me pidieron. Y ahorita voy a ir estudiando esta primera capa. Posteriormente le di una segunda capa, la cual hice con azul cobalto, blanco, un tono anaranjado. Y muy poquito, pues para ensuciar un poco el color, que no se vea tan chillante el tono. Y al final esa fue la segunda capa. Para los gatitos, voy detallando poco a poco. Estoy utilizando este pincel, que es un pincel número 3, si no me equivoco. Es redondo y es de la marca Pinto. Entonces voy detallando poco a poquito y creando los pequeños detalles en cada zona de la nariz, ojos y demás. Aquí se puede ver como estoy introduciendo los tonos más blancos y dándole un poco de forma a lo que es el hocico o la boca de nuestro gatito. Y voy introduciendo un poquito de blanco titanio y una mezcla de gris, introduciéndola poco a poco. Aquí es importante que cuando estamos detallándolo, le dediquemos el tiempo necesario, que vayamos observando muy bien para que logremos el parecido en el retrato, en la foto. Y pues ahora sí, vamos a comenzar con el cuerpo de nuestro gatito. Aquí continué pintando lo que es la base, el fondo base. Y terminé también detallando al gatito del fondo, que fui creándole los detalles con la lengüita de fuera y demás. Y los pelitos que salen de las orejas. Entonces es ir dedicándole tiempo, yo creo que es uno de los secretos más grandes de cualquier persona que pinta, es dedicarle el tiempo necesario a cada parte. A veces nos desesperamos, queremos terminar rápido, queremos ya entregar por ejemplo la pintura y demás. Pero creo yo que entre más dedicación le demos a una pintura, mejor nos va a quedar. Y a veces de un día a otro podemos notarle ciertas fallas, ciertos errores, que si lo hacemos lentamente podemos corregir en un momento. Y bueno, este es el resultado, ya al final yo le puse un barniz protector para acrílicos, lo voy a colocar con una brocha, lo voy a dejar secar, que tarda alrededor de unos 15-20 minutos. Y este barniz va a ayudarle mucho a que se pueda limpiar del polvo, a que los colores brillen un poquito más y a que se vea mucho más profesional, mucho más bonito. Y pues lo dejamos secar y este es el resultado. Amigos ya saben que si les gusta mi contenido los invito a que se suscriban al canal, que me dejen un like, algún comentario, que les parece. Y este, y si, a mi me encanta hacer videos. Ya por último le voy a colocar mi sello personal, que es este. Le coloco un sello para que vean que es una obra original. Y simplemente le voy dando pequeños detalles, así para que sea mucho más profesional. Lo envuelvo para entregarlo y listo. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. Y pues nada, nos vemos en otro video la próxima semana. Les mando un abrazo bien fuerte y un beso enorme. Bye, bye.